En la lección 54 vimos cómo se conjuga el pasado imperfecto para verbos que terminan en ER y ER. Ahora veremos algunos verbos más que tienen diferentes terminaciones. Tengan en cuenta que muchos de estos verbos que vamos a analizar ahora tienen mucha relación con las conjugaciones de los verbos que terminan en ER y ER, por lo que es importante ver el video anterior. Recuerden una vez más que el pasado imperfecto es la conjugación equivalente a podía, quería, cantaba, soñaba, etc. Para la mayoría de verbos que terminan en ER, la raíz es el verbo menos la RE, y la conjugación se hace igual que para los verbos que terminan en ER. Veamos unos ejemplos. Entendre, entender, meter, poner, suivre, seguir, responder, interrompre, interrumpir. Con je, la terminación es ER. J'entendais, yo entendía. Por lo tanto los otros verbos serían Para tu, es la misma conjugación que se hace para je. Para la tercera persona es la misma pronunciación para je y tu, con la única diferencia que se escribe con una T final. Para nosotros, la terminación es ION. Nos entendíamos, nos metíamos, nos suivíamos, nos respondíamos, nos interrumpíamos. Para vos, la terminación es ION. Vos entendíais, vos metíais, vos suivíais, vos respondíais, vos interrumpíais. Para la tercera persona en el plural, la terminación es E. ILS ENTENDÉ, ILS METÉ, ILS SUIVÉ, ILS REPONDÉ, ILS INTERROMPÉ. El verbo COGER, AGARRAR, PRENDRE, tiene una conjugación irregular. Su raíz es el verbo menos las tres últimas letras. Je prenais, tu prenais, il prenais, nos prenais, vos prenais, il prenais. Hay algunos verbos que terminan en I-R-E, que hacen la conjugación similar a los verbos que terminan en I-R, pero hay una pequeña diferencia. En vez de dos S, sólo se coloca una S. Van a entenderlo mejor con unos ejemplos. DIR, DECIR. CONDUIR, CONDUCIR. LIR, LEER. DEDUIR, DEDUCIR. Para J, usamos la terminación que se usa para verbos que terminan en I-R, pero cuando hacemos la conjugación con verbos con I-R, la terminación es I-C, con doble S, pero para estos verbos es sólo con una S, y la pronunciación por lo tanto es I-Z. Es decir, la S entre vocales suena como una Z francesa, I-Z. JE DISÉ, JE CONDUISÉ, JE LISÉ, JE DEDUISÉ. Para tú es la misma conjugación, y para la tercera persona es la misma pronunciación, pero escrita con T final. Para nosotros, la terminación es I-ZIÉ. Para nosotros, la terminación es I-ZIÉ. Para nosotros, la terminación es I-ZIÉ. Para la tercera persona, en el plural, la terminación es I-ZÉ. IL DIZÉ, IL CONDUISÉ, IL LIZÉ, IL DEDUISÉ. Un verbo popular que termina en I-R-E, ECRIR, ESCRIBIR, tiene una conjugación irregular. Su raíz es E-R-E, y se conjuga como los verbos que terminan en E-R. J'ÉCRIVÉ, TU ÉCRIVÉ, IL ÉCRIVÉ, NUS ÉCRIBIÓN, VUS ÉCRIBÍÉ, IL ÉCRIBÉ. Hay algunos verbos que terminan en O-I-R, que quitan esta terminación, y añaden terminaciones al estilo de verbos que terminan en E-R. AVOIR, TENER, PUVOIR, PODER, VULOIR, QUERER, MOVAR, MOVER. Para JÉ, la terminación es I-ZÁVE, JE POUVÉ, JE VOULÉ, JE MOVÉ. Para TÚ, es la misma terminación. Y para la tercera persona, igual pronunciación con una T final. Para NÚ, ION, NÚS AVIÓN, NÚU PUVÉN, NÚU VULIÓN, NÚU MOVÉN. Para VU, JE, VU ZÁVE, VU BUVÉ, VU VULÉ, VU MUVÉN. Para la tercera persona en el plural. hay otros verbos más que tienen conjugaciones únicas que los vamos a ver poco a poco en otros videos